La vida es una locura Hola, 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 ey Porque el día que falte na' me llevo Solo el amor que me da mi viejo Que hoy estoy mañana y no sabemos Es como la estrella y su deseo Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Hola, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Hola, 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 ey El amor para mí no es cosa de un rato Pa' que peleamos por eso si no es pa' tanto Que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Hola, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Hola, 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 ey Solo el amor que me da mi viejo Que hoy estoy mañana y no sabemos Es como la estrella y su deseo Hola, 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 hola Who is brave and ready for trouble Who are you one Who is so unbelievably humble Who are you one Who is the gato who rolls the dice Who are you one And gambles with his life Who are you one Who is your favorite fearless hero Who is your favorite fearless hero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!